A ir a la cita de disfraces, el chancho se disfrazó de cebra. Cuando llega el momento de la lectura, para los niños de este jardín maternal en Córdoba, Argentina, se abre una puerta al hermoso mundo de la imaginación y de la fantasía, de la mano de la seño Noé. Ella es la primera maestra inicial con síndrome de Down del país. Para Noelia Garela no fue fácil acceder al trabajo con el que soñaba desde que era niña, pero lo consiguió gracias a su dedicación al estudio y al trabajo y al apoyo de sus compañeras del jardín y de las autoridades municipales. Una persona hermosa, que además es profesional, que emociona, una mujer que ha podido desarrollar una cultura de tanto esfuerzo para lograr ese título. Noelia se enfrentó y superó numerosos obstáculos y prejuicios hasta poder desempeñarse como maestra en este preescolar. Su vocación se refleja en el cariño con que se relaciona con sus alumnos. Esto lo aprecian también los mayores. La verdad que es una experiencia maravillosa. Lo he experimentado con mi hija más grande, mi hija de siete años, que ella ha concurrido, ha sido alumna de Noelia en su sala de dos y su sala de tres. Y ahora con su hermana lo está experimentando en su sala de dos y de tres también. La señora Noe no duda al expresar qué es lo que más le gusta de su trabajo. Lo más lindo de ser maestra es amar a los chicos. Con la misma naturalidad habla de su experiencia como maestra y de la importancia de la inclusión y la tolerancia en la educación inicial. Lo tenemos que integrar con los compañeros y con sus maestras porque de ahí se empieza el aprendizaje de estar con las maestras y con los compañeros y que los mismos compañeros integren a sus compañeros como una persona más. ¡Choque! 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 El desarrollo personal y profesional de Noelia ha sido posible gracias al apoyo de su familia. Para nosotros ella siempre fue una más. Nunca fue nuestra hija especial ni nuestra hija sobresaliente. Ella nos enseñó tanto a nosotros ser normales porque ella de chiquita nosotros la tratamos como un bebé más. Sí me gustaría, digamos, que el precio que yo pague de aprender lo que me ha enseñado Noelia, regalárselo a los padres que tienen un hijo con cualquier discapacidad. ¿Y qué dice hoy su hermana con quien tanto jugó a ser maestra cuando eran niñas? Además, no sé que es todo. No sé qué. Se me llenan los ojos y lágrimas. Pero la amo demasiado. Para mí el síndrome de Down ha que sacarlo de la cabeza. Ha que sacarlo de la cabeza el síndrome de Down porque somos personas, somos personas como ustedes, somos personas.